Amigos, nos encontramos con Eduard Guzmán, viceministro de Salud Pública, hoy la cara visible en todo este proceso del IDOM. No se dio, iba a ser el último partido, estaban preparados para todo, la serie continúa, pero hoy una cantidad de fanáticos, se había hablado, la bocina interna habló de 400 fanáticos permitidos para estar en el estadio, ¿eso es así? Sí, el tema de los fanáticos, invitados especiales, aquí recuerda que es un tema de que aquí no hay una venta del público de boletas ni nada por el estilo. Una patrocinada de personas, ¿por qué? Bueno, tenemos el tema del personal de la LIDOM, el personal directivo de ambos equipos, el personal acreditado oficialmente por parte de la prensa, el acreditado de LIDOM para que puedan acceder oficialmente al estadio, más un invitado especial, el tema de los patrocinadores, hoy vimos una gran cantidad de los patrocinadores del evento, por si tuvieron que entregar la copa, tuvimos al general de la policía, al embajador de Estados Unidos, los que tuvieron, que vinieron, fueron invitados a tirar el lanzamiento de la primera bola, el embajador de Colombia. Entonces, esos invitados especiales, obviamente los patrocinadores de cada uno del equipo, tienen, vamos a decir, solicitaron el permiso y la LIDOM a través de los dos equipos comunicanos con nosotros, y bueno, dado la magnitud del torneo, y esa persona que venían acostumbradamente al estadio, más esos invitados especiales, se les permitió con el debido distanciamiento físico dentro del estadio, donde se dejó una línea por el medio, dos sillas del medio entre cada uno, y no está, ninguno de los equipos, ninguno de los estadios ha sobrepasado ni el 2% la capacidad total del estadio. Pero eso, ¿cuándo se tomó esa decisión? Porque la verdad que a muchos les sorprendió llegar al estadio y entrarse acá. Bueno, fue una decisión, una conversación, como un acuerdo entre LIDOM y ambos equipos, sucedió el miércoles pasado, y bueno, ayer el público en Santiago, hoy, y mañana en Santiago probablemente también pasa lo mismo. Mañana se va a tomar la decisión de dejar entrar personas, ¿qué cantidad? No, igual, igual. 400. 400, pero recuerden, estamos hablando del total, total de ustedes, de la prensa, el personal ha acreditado oficialmente que entre los invitados especiales que cada uno del equipo tiene. O sea, no se están vendiendo boletas, sino invitados de los equipos. No hay venta de boletas alguna, es invitado de los equipos. Y entonces, ¿habrá autoridades del Ministerio de Salud para procurar que se mantenga el distanciamiento, que todo el mundo tenga mascarilla? Bueno, si te das cuenta, nosotros pusimos 20 inspectores a disposición del estadio, estábamos también entregando mascarilla y fiscalizando el distanciamiento social dentro del estadio. Eduardo, ¿vas a quedarte en San Francisco o te vas a la capital? No, no, voy a Santiago. Ah, ¿vas a Santiago? Sí, voy a Santiago. Bueno, tranquilo, buen viaje y que descanses. Dale, muchas gracias.